Si te preguntan de donde vengo, si te preguntan de donde soy Diles que vengo de la tierrina donde se junta el orbayu y el sol De alma noble, sangre minera, nací en la villa de Jicón Llevando siempre, por bandera, a Asturianía, allá donde voy Llevando siempre, por bandera, a Asturianía, allá donde voy Jicón, soy de Jicón, barrio del llano, la playa y la fiesta Jicón, soy de Jicón, me gusta Asturias, Asturias se entera Jicón, soy de Jicón, si te preguntan por la mineña Y en la Santina, que en Cobalonga, está Galana, allá en la cueva Si te preguntan de donde vengo, si te preguntan de donde soy Diles que vengo de la tierrina donde pelayo muy bravo luchó Me gusta Oviedo, también la cuenca, nací en la villa de Jicón Y de este oriente hasta occidente, no encontrarás siente mejor Y de este oriente hasta occidente, no encontrarás nunca siente mejor Jicón, soy de Jicón, barrio del llano, la playa y la fiesta Jicón, soy de Jicón, me gusta Asturias, Asturias se entera Jicón, soy de Jicón, si te preguntan por la mineña Y en la Santina, que en Cobalonga, está Galana, allá en la cueva Y en la Santina, que en Cobalonga, está Galana, allá en la cueva Jicón, soy de Jicón, barrio del llano, la playa y la fiesta Jicón, soy de Jicón, me gusta Asturias, Asturias se entera Jicón, soy de Jicón, si te preguntan por la mineña Y en la Santina, que en Cobalonga, está Galana, allá en la cueva Y en la Santina, que en Cobalonga, está Galana, allá en la cueva Jicón, soy de Jicón, barrio del llano, la playa y la fiesta